Bienvenidos al informativo de Magnificat.tv, dedicado a ofrecer noticias de la Iglesia. Es miércoles 25 de diciembre de 2019. ¡Feliz y Santa Navidad! El Santo Padre ha felicitado la Navidad a la Curia Vaticana y ha advertido del riesgo de la rigidez para no aceptar los cambios que él está introduciendo en la Iglesia. El Papa ha eliminado el secreto pontificio de las causas contra sacerdotes acusados de pederastia para hacer más transparente la lucha de la Iglesia contra ese mal. La Iglesia no ha cambiado su enseñanza sobre los actos homosexuales, ha asegurado el secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe. El que fuera capellán de la Reina de Inglaterra se ha convertido al catolicismo. El anglicanismo, ha dicho, está en una deriva de profunda secularización. Junto con el deseo de una feliz Navidad, el Papa ha expresado a la Curia Vaticana su deseo de que acepten los cambios que él está introduciendo. El Papa dirigió el sábado el tradicional mensaje navideño a la Curia. El pontífice ha agradecido al cardenal Sodano su labor como decano del colegio cardenalicio. Ha constatado que ya no estamos más en la cristiandad, cuando la fe cristiana era la fuente de la civilización. También se ha referido a los cambios introducidos en la Curia y a los que vendrán, citando especialmente a la Congregación para la Doctrina de la Fe y a la Congregación para la Evangelización de los Pueblos. El discurso ha estado centrado en el concepto de cambio. Citando al cardenal Newman afirmó, aquí, sobre la tierra, vivir es cambiar y la perfección es el resultado de muchas transformaciones y añadió que no se trata, obviamente, de buscar el cambio por el cambio o de seguir las modas, sino de tener la convicción de que el desarrollo y el crecimiento son la característica de la vida. Todo esto tiene una particular importancia en nuestro tiempo, porque no estamos viviendo simplemente una época de cambio, sino un cambio de época, siguió diciendo el pontífice, para volver a repetir una idea que se ha convertido en uno de los ejes de su pontificado. Nosotros debemos iniciar los procesos y no ocupar espacios. Más adelante alertó contra la tentación de asumir la actitud de la rigidez, la rigidez que proviene del miedo al cambio y termina diseminando con límites y obstáculos el terreno del bien común, convirtiéndolo en un campo minado de incomunicabilidad y odio. Recordemos siempre que detrás de toda rigidez hay un desequilibrio. Terminó su discurso citando al cardenal Martini, jesuita como él, con una frase de la última entrevista concedida pocos días antes de su muerte y que reflejan también el pensamiento del actual pontífice. La Iglesia se ha quedado 200 años atrás. El secreto pontificio que hasta ahora existía en las investigaciones sobre los sacerdotes acusados de pederastia ya no existirá. El Papa Francisco, mediante la instrucción sobre la confidencialidad de las causas, ha eliminado el secreto pontificio de las denuncias, los procesos y las decisiones que afectan a los casos de abusos sexuales. El secreto pontificio en los casos de delitos y abusos sexuales no supone un menoscabo al secreto de confesión. Además, mediante un rescripto, el Papa Francisco también decidió que se considerará delito de pornografía infantil por parte de un clérigo la adquisición o posesión o divulgación con un fin libidinoso de imágenes pornográficas de menores de 18 años. Hasta ahora se consideraba pornografía infantil la posesión de material pornográfico de menores de 14 años. Con esta modificación también se elimina la obligatoriedad de que el abogado y procurador en los delitos más graves contra la moral o la celebración de los sacramentos tenga que ser un sacerdote. La instrucción también subraya que la información se tratará de manera que se garantice su seguridad, integridad y confidencialidad con el fin de proteger la buena reputación, la imagen ni la privacidad de todas las personas involucradas. La instrucción concluye señalando que no puede imponerse ningún vínculo de silencio con respecto a los hechos encausados, ni al denunciante, ni a la persona que afirma haber sido perjudicada, ni a los testigos. La enseñanza de la Iglesia sobre la malicia de los actos homosexuales sigue siendo la misma, según ha declarado el secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe. El secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Monseñor Giacomo Morandi, ha comentado en una entrevista el reciente estudio de la Pontificia Comisión Bíblica ¿Quién es el hombre? Entre otras cosas, ha dejado claro que en la Biblia no hay ejemplos de unión legalmente reconocida entre personas del mismo sexo. El secretario de Doctrina de la Fe reconoce que desde hace algún tiempo, sobre todo en la cultura occidental, se han alzado voces de disensión respecto a la enseñanza de la Iglesia. Esta se juzga a menudo como el simple reflejo de una mentalidad arcaica e históricamente condicionada. Algunos, sigue diciendo el prelado, dicen que una nueva y más adecuada comprensión de la persona humana impondría una reserva radical sobre el valor exclusivo de la unión heterosexual a favor de una aceptación análoga de la homosexualidad y las uniones homosexuales como una expresión legítima y digna del ser humano. Además, se argumenta a veces, la Biblia dice poco o nada sobre este tipo de relaciones, que por lo tanto ya no deberían considerarse ilícitas desde el punto de vista moral. Se trata de una aproximación ideológica y parcial a la antropología. Monseñor Morandi aclara la postura de la Iglesia y niega que el documento de la Comisión Bíblica apoye esas tesis, aunque constata su existencia. No existe, afirma el prelado, ninguna apertura a las uniones entre personas del mismo sexo, como algunos lo han afirmado erróneamente. El obispo que ejerció de capellán de la Reina de Inglaterra se ha hecho católico. Él mismo ha dicho que la causa es la secularización de la Iglesia anglicana. La deriva mundana de la Iglesia anglicana, Carabandal, los milagros eucarísticos y el magisterio de la Iglesia han sido los factores claves para la conversión al catolicismo del obispo anglicano Gavín Ascenden. Ascenden, es capellán de su majestad la Reina Isabel II, se dio a conocer después de que se opusiese a la lectura del Corán en la Catedral de Glasgow. Los versículos del Corán sobre la Virgen, que fueron leídos desde el púlpito en el servicio de la Sagrada Comunión en la fiesta de la Epifanía de 2017, negaban la divinidad de Jesús. Por presiones del Palacio de Buckingham, Monseñor Ascenden renunció a la capellanía real y así pudo ser libre de desafiar la creciente ola de apostasía en la Iglesia de Inglaterra. Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar lo que dice el documento de la Pontificia Comisión Bíblica sobre la Homosexualidad. Navidad fue siempre un tiempo de paz. Un tiempo en el que incluso se hacía una tregua en las guerras. Hasta los cañones callaban. Un tiempo en el cual, aunque fuera solo por unas horas, nos gustaba volver a los recuerdos de la infancia, a los recuerdos familiares. Una infancia que quizá no fue tan feliz como recordamos o como imaginamos, pero era un tiempo dulce en el que nos abstraíamos de los momentos presentes no siempre agradables. Un tiempo de familia, un tiempo de paz. Por eso me hubiera gustado mucho hacer este comentario de la actualidad de la Iglesia deseando simplemente una feliz y santa Navidad a todos y no hablando de nada que fuera conflictivo, complicado, problemático. Bueno, por desgracia no puede ser así. Esta semana ha sido una semana donde también ha habido incidentes que nos ponen o nos han puesto en alerta. La Pontificia Comisión Bíblica ha publicado un libro en el que se reflexiona sobre la naturaleza del hombre, un libro de 300 páginas y en 10 de sus páginas habla sobre la homosexualidad. Un diario italiano haciendo gala de un pésimo ejercicio de la profesión periodística ha acogido algunas de esas frases y las ha sacado fuera de contexto y supuestamente sacándolas fuera de contexto lo que vendría a decir la Pontificia Comisión Bíblica es que la homosexualidad está completamente legitimada, que las relaciones homosexuales son tan normales y dignas como las heterosexuales y que las cosas que aparecen en la Biblia o las frases de la Biblia contra ese ejercicio de la homosexualidad no deben de ser tenidas en cuenta. Me refiero sobre todo a lo que viene en el Génesis, el caso de Sodoma o en el Levítico y de forma especial a las palabras de San Pablo en la primera carta a los Corintios. Todo eso tendría que ser dejado atrás y abrirse a las relaciones homosexuales en pie de igualdad con las relaciones heterosexuales. Bueno, el revuelo, como es natural, no se hizo esperar y prácticamente todos los medios de comunicación se hicieron eco de esa noticia, ha llenado el mundo esa noticia, sin molestarse en ver qué es lo que dice realmente el libro. Quizá porque no tenían acceso al mismo, a lo mejor no ha sido fácil tenerlo, o porque era más cómodo y desde luego mucho más noticioso decir todo eso. En realidad esto no es así. El libro lo que hace es constatar que hay algunos teólogos, algunos teólogos moralistas, bíblicos, que opinan eso, pero que el propio libro dice que son disidentes con la opinión, con la postura oficial de la Iglesia. Ante el revuelo, pues ha tenido que intervenir el secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe, diciendo que no hay ningún cambio en la postura oficial de la Iglesia con respecto a las uniones homosexuales. Es decir, siguen siendo inválidas y la Iglesia no las aprueba. Y aunque no ha dicho nada a propósito, no ya de las uniones, digamos, matrimonio homosexual, no ha dicho nada a propósito de las relaciones homosexuales, ha condenado, ha seguido diciendo que la Iglesia condena el matrimonio homosexual, que no lo equipara al matrimonio heterosexual, bueno, pues aunque no ha dicho nada de las relaciones, se da por supuesto de que éstas también siguen siendo rechazadas por la Iglesia. De lo contrario, no tendría sentido que se rechazara una unión estable y que se permitiera o se viera como algo bueno y natural unas relaciones esporádicas que tienen lugar al margen de una relación estable, como sería la convivencia con algún tipo de vínculo. Es decir, las cosas siguen, al menos oficialmente, como estaban. Ha sido, vuelvo a repetir, una pésima lectura de un texto, sacando de contexto unas frases que es la que ha generado esta inmensa confusión. Afortunadamente, aunque no quizá con la claridad que a mí personalmente me hubiera gustado, pero afortunadamente el Vaticano ha vuelto a recordar que no ha cambiado en nada la doctrina oficial de la Iglesia. Creo necesario decirlo para tranquilizar a muchos que están preocupados, alarmados, e incluso escandalizados. No hay cambios. ¿Lo sabrá en el futuro? No lo sé, pero hoy por hoy no hay cambios. También ha sido noticia menor las palabras del Papa visitando un colegio en Roma donde ha pedido a los niños y adolescentes que no inviten a sus compañeros judíos y musulmanes a hacerse católicos porque, ha dicho el Papa, tiene que ser el buen ejemplo, el que atraiga de forma espontánea a los que no pertenecen, no forman parte de nuestra religión. Otro incidente, por llamarlo así, quizá no merece ese nombre, han sido las palabras del Santo Padre en el discurso a la Curia Vaticana, el cual ha vuelto a criticar a los que él considera rígidos porque no aceptan los cambios que él estaría introduciendo en la Iglesia Católica. Es Navidad. Pensemos en aquella primera Navidad de la historia. Pensemos en la Santísima Virgen, nuestra Madre, llegando unos días antes a Belén y encontrando todo el pueblo lleno y que no había un lugar mínimamente digno donde ella pudiera dar a luz a su hijo. Pensemos en aquella noche difícil de la noche buena, antes del parto. A duras penas ella, su esposo quizá con alguna ayuda de algún vecino amable habrían podido adecentar algo la cueva de ovejas donde se habían refugiado. A duras penas. Era noche oscura, era noche terrible, pero estaba a punto de nacer la luz, de nacer el hijo de Dios. Y la preocupación o los nervios, el miedo que podrían haber tenido la Virgen o que podría haber tenido San José, se desvanecieron en cuanto la luz, es decir, Cristo nuestro Señor, se encontró ya fuera del vientre de la mamá y con su presencia iluminó aquellas oscuridades que parecían momentos antes invencibles. Hemos conocido en la historia de la Iglesia tiempos muy oscuros y por eso no debemos perder la esperanza. ¿Por qué? Porque la luz volverá a triunfar. Y por encima de los más densos nobarrones sigue brillando el sol con María, con María de la esperanza, con María. Afrontamos estos tiempos oscuros y estos tiempos de confusión. Estamos seguros de que el sol sigue brillando y brillará. Así que, a pesar de todo, con todo, como María, con María, feliz y santa Navidad. Dios nace, Dios es nuestra esperanza y nosotros le recibimos estando seguros de que esto no es el final, sino solamente una etapa más, una etapa más que nos llevará cuando llegue la hora a disfrutar de encontrarnos de nuevo con Cristo. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Si desean estar al día de lo que va sucediendo en la Iglesia, pueden hacerlo en nuestra página web de noticiascatolicosonline.org. Hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere. Y de nuevo a todos los deseos del equipo de Magnífica Televisión, de una santa y feliz Navidad.